¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Pues aquí prestando un servicio gratuito. Aquí este para dos personas mayores de edad. Solicitaron y aquí este prestando el servicio, eh. Para el hospital general. Aquí este la extraemos aquí gratuitamente como ya lo mencioné. De aquí de la gasolinera, aquí de aquí de la libre. Y aquí los traemos para este, para el hospital general compañeros. Estamos, estamos aquí a la orden. Pues aquí, aquí mero. Gracias. Sí, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego jefecita. Pues buenos días compañeros. Pues miren, ya este, vamos aquí con, este, con un, una señora que la acaban de vacunar. Ya una señora de edad. Y ya tiene aquí, el jefe dice que tiene 89 años. Y pues aquí estamos, vamos a dar el, estamos dando el servicio gratuito. Ya saben aquí en la agrupación niños doctor, pues estamos haciendo esa gran labor. Cooperando ahí, aquí con la ciudadanía. Y compañeros, pues al, los invito, los invito a que sigamos haciendo esa labor. Y gracias. Aquí está el jefe, miren. Gracias, muchas gracias por el labor que están haciendo. Gracias, que Dios los bendiga. Ahí está compañeros. Que tengan un excelente día.